El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad, con total confianza y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. En los peores momentos de la vida es cuando una tiene que invertir en sí misma. Mirame a mí, mirá mi pelo, divino, carísimo. Mirá mis manos, mirá mi piel, espectacular, una fortuna. De lo feo yo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? Mari era tu nombre, ¿no? Bueno, te dije por teléfono Mari, pero en realidad es mi segundo nombre Mari. Ah, pero mirá que para mí la confidencialidad en mi agencia y en mi vida es absolutamente fundamental. Así que tranquila, mirá, tomate este tecito riquísimo, hebras inglesas. Me costó un ojo de la cara, pero no me importa, porque yo ahora soy feliz. De lo feo me olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvidé. Contame. Bueno, en algo somos parecidas porque a mí me encanta el té y yo pago fortunas por los tés. No me importa. No, a mí tampoco. Amo el té. Viva el té, viva el té. Porque además el té no es solo rico para tomar, es lindo para compartir buena onda. Viste que vos decís, te amo. Sí. Te quiero. Te extraño. Te necesito. Te olvido, te olvido, te olvido. Te olvidé. Contame. Mira, yo encontré una tarjeta tuya en la billetera de mi marido. Mi marido me dejó hace una semana y yo estoy seguro que él vino a buscar a alguien acá, alguna chica, no sé. Necesito saber, me tenés que ayudar. Ay, 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 ay. Eso va a ser un problema realmente. Yo te dije recién que la discreción para mí es fundamental. Yo no puedo revelarte la identidad de ninguno de nuestros clientes. Ay, qué lástima. ¿No será Osorio el contador porque ese tenía una pinta de jugar a dos puntas? ¿Del Valle el médico? No, no. ¿Quién, Varela el gordito ese con cara de tonto? No. ¿Estás segura que era mi agencia? Segurísima. Entonces, ¿sabés qué? Olvidate, de verdad. Olvidalo. Yo también he sido víctima del desamor, ¿eh? Y ¿sabés qué? Ya lo olvidé por completo. ¿Sabés lo que pasa? Que si lo olvidara, es como si olvidara toda mi vida. Es como si no hubiera existido nunca. Porque me casé a los 23 años y estuvimos juntos todo el tiempo. Y éramos felices. Y bueno, y él empezó a hacerme cosas y yo lo perdoné. Y empezó a meterme los cuernos con altas rubias chiquitas. Y lo perdonaba, lo perdonaba. Lo cual quiere decir que fui una cornuda consciente. Lo que es una inconsciencia, ¿no? Pero cuando él volvía me hacía sentir como que yo era la mujer más divina en su vida. La única en realidad. Son todos unos hijos de mil putas. Y ahora me quiero vengar. Lo quiero destruir, ¿sabés? Quiero sacarle todo, que se quede en la ruina. Ella estoy humillándome otra vez. No, no. Sí. No, 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 no. Sótano, no. Sótano, no. Terraza, terraza. En serio. A ver, pensá. No, no, no me lo olvido. Me lo olvido, me lo olvido. Me lo olvido. A ver, ¿cómo es?